Cierrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 370 votos a favor, 0 abstenciones y un voto en contra. Gracias. Con 370 votos se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.